Bien, ya estamos de nueva cuenta en vivo y en directo a través de la señal de enlace Guanajuato y nos encontramos en lo que será una entrevista banquetera con el buen amigo Ricardo Richo Castro quien camina y camina fuerte, avanza y avanza también muy fuerte porque parece indicar Richo que vas a ser el único candidato independiente quien llegará a tener esa candidatura de cara a los comicios electorales a la alcaldía de este año. Bueno, sí, la gente sigue respondiendo, nos sigue apoyando con su firma, seguimos buscándola por cada rincón acá de Irapuato, siempre, siempre con la legalidad que eso es importante, no importa por ahí algunas situaciones que se han dado pero nosotros primero preguntamos por ahí a la autoridad electoral que sí se podía, que no se podía y por supuesto siempre nos vamos a manejar nosotros como ciudadanos con toda la legalidad posible. Y de los otros compañeros, pues la verdad es que no veo muchas noticias de ellos en base a lo último recuento que hizo el IEG de la semana pasada, el 22 de enero, la verdad iban muy muy rezagados, les deseo también que tengan una buena convocatoria también ahí con la gente, pero pues sí, nosotros ya estamos a punto de cerrar. Todo parece indicar Richo que de los cinco aspirantes a la candidatura independiente va a decir que vas a ser el único en obtenerla para contender las elecciones de este 2018. Yo creo que la gente se ha dado cuenta de todo lo que hemos recorrido, de que día a día... Perdón, te ve muy activo en las colonias, ¿eh? Sí, claro, claro, en las colonias, hoy tenemos recorrido también en la tarde en varias colonias, eso es lo importante, yo creo que de lo que queremos los ciudadanos justamente es que trabajemos, que las personas que queremos llegar al puesto que queremos llegar, que seamos representantes, que seamos trabajadores, que estemos en la calle, que estemos en contacto con las personas, y eso lo está reconociendo. Aparte que nosotros pues ya teníamos algo de trayectoria. Me preguntaron alguna vez, oye, pues tú qué has hecho, ¿has hecho alguna marcha para algún tema? Por supuesto que sí, hemos hecho siete, no nada más una, hemos hecho siete, hemos cambiado leyes a nivel estatal, a nivel federal, un tema que tenemos nosotros está en 52 países, así que yo creo que también eso tiene que ver, que la trayectoria del candidato, y mi trayectoria también en Japami, ha sido importante, la gente la recuerda, porque si no, no me abría las puertas, y eso es importante, y hay que recordárselo a la gente, es revisen la trayectoria de cada uno, que eso es importante, y ahí vas a conocer realmente a la persona que está pidiéndote su apoyo, ¿no? A cinco días, Richo, de que se termine el plazo para conseguir las 12.063 y un más firmas, Richo Castro, parece ser que ya casi tiene el objetivo cumplido. Este, el día de hoy ya con el último recuento, ya estamos por encima de las 12.063, sí, falta por ahí, por supuesto, mesa de control y todo, que es muy válido ahí por las autoridades electorales, porque nosotros también pedimos que se revisen, no nada más las de nosotros, que se revisen las de los otros candidatos, como decíamos, la semana pasada yo llevaba el 60%, el otro candidato que me seguía llevaba el 20%, el otro 12%, muy, muy alejados, y de repente, mágicamente llegan con paquetes de 8, 10 mil firmas, cuando nosotros sabemos cuánto nos está costando, las familias, las personas que hemos pasado a visitar saben cuántas se pueden hacer por día, entonces yo creo que también no pueden estar jugando con nuestra democracia, con nuestra esperanza de un cambio, y eso lo vamos a defender, pues no sé, pero yo creo que la autoridad sea la que tome y determine todo eso, pero yo creo que la percepción de la gente, esa es la importante, que nos ve caminando, que nos sigue viendo, pues como debe ser, trabajando por nuestra gente, y yo ya me considero que tengo esa confianza, que es lo que estoy completamente agradecido con las personas que han tocado con nosotros. Y te dejamos, pues te dejamos que almuerces, Richo, hasta qué horas son ahorita ya, porque sigues trabajando, sigues trabajando hasta el último día de que se cumpla el plazo, algún mensaje que quieras agregar para la gente que nos sigue a través de la señal de enlace Guanajuato. Pues nada más que estén atentos, nosotros aunque ya hayamos logrado la cantidad necesaria que nos pide la convocatoria, vamos a seguir nosotros adelante porque no son firmas para nosotros, es la voluntad de los ciudadanos irapuatenses que quieren un cambio, que quieren una oportunidad diferente fuera de los partidos, y Richo Castro está siendo esa persona que puede encabezar este movimiento. Yo agradezco, y pues sigan confiando con nosotros y su firma de apoyo. Bueno, pues muchísimas gracias a la gente que se conectó a través de la señal de enlace Guanajuato. Ricardo Richo Castro, de todo parece indicar que será el único de los cinco aspirantes a una candidatura, quien será el del candidato independiente a contender en las elecciones a la alcaldía de este año 2018. Un servidor, Carlos Sánchez, le decía que tenga un excelente día.